Actualmente vamos en el episodio 214 de Boruto y se acaba de confirmar que el arco de la resurrección de Ishiki terminará en el capítulo 219. Así es, en los próximos 5 episodios veremos el modo Varyon de Naruto, la caída de Ishiki, la destrucción del reinegan de Sasuke y el final de Kurama. Miren, el episodio 215 de Boruto que se estrena el 12 de septiembre se titula Preparación. En este capítulo finalmente veremos a Ishiki hacer acto de presencia en Konohan, con la intención de llevarse a Kawaki e implantarle el karma. Como la aldea está muy grande, Ishiki usa su biakugan, pero no tiene éxito. Mientras tanto, como es una situación peligrosa, los ninjas de la policía militar tendrán que evacuar a los civiles, y bajo las órdenes de Shikamaru tendrán que mantenerlos a salvo hasta que Naruto y Sasuke lleguen a hacerle frente al Otsutsuki. Más adelante, Ishiki se acerca a dos ninjas y sin la intención de lastimarlos les pregunta sobre el paradero de Kawaki. Sin embargo, uno de los ninjas lo ataca sin pensarlo con una lluvia de shurikens. Debido a su imprudencia, Ishiki le regresa a los shurikens y lastima a uno, pues como no tiene mucho tiempo, pues Ishiki ni los pela y se va para seguir buscando a Kawaki. Dadas las circunstancias actuales, Shikamaru y Sai se disponen a moverse del sitio y encontrar un lugar más seguro bajo tierra para esconder a Kawaki. Shikamaru ofrece a Mado irse con ellos, puesto que para ese momento Ishiki lo considera un traidor y su vida corre peligro. Dudoso de la seguridad que Shikamaru le ofrece, Mado dice que es inútil esconderse en corredores subterráneos porque su enemigo posee el Byakugan. No obstante, Sai advierte que a donde irán estarán a salvo del Byakugan, porque son instalaciones que fueron fabricadas de tal manera que ni siquiera el Byakugan las puede encontrar. Antes de irse, Sasuke decide hablar con Boruto, quien insiste participar en el combate en lugar de esconderse. En ese momento, Sasuke hablará de lo complicado que será luchar contra un enemigo como Ishiki. Posteriormente, le pregunta a su discípulo si había sufrido algún cambio durante su combate contra Boruto. Este le responde que había perdido la conciencia por lo que no estaba seguro de lo que había ocurrido, y que para cuando se había dado cuenta, Boruto ya había sido derrotado por él estando poseído por Momoshiki. Así que Boruto tiene miedo de que Momoshiki vuelva a controlar su cuerpo. En tiempo paralelo, Naruto encara a Ishiki e intercambian un par de golpes. Aquí lo interesante es que en el anime agregarán a Konohamaru que será salvado por Naruto. Ya estando más centrados en el combate, nuestro Hokage es golpeado varias veces porque la velocidad de Ishiki es tal que Naruto ni siquiera tiene tiempo de pensar. Afortunadamente llega Sasuke y se une a la batalla. Sin mencionarle sobre sus verdaderos planes a Naruto, Sasuke le pide que lance cualquier tipo de arma que tenga contra Ishiki. Naruto no sabe qué pretende, pero pues le hace caso. El chiste es que al final Sasuke le lanza su katana pretendiendo que Ishiki la encogiera y para sorpresa de todos, la katana no era real, porque se trataba de Boruto usando el jutsu de transformación. Entonces como Ishiki no puede encoger a seres vivos, no pudo hacer nada, y es llevado a otra dimensión a través del karma de Boruto. Acto seguido, Naruto y Sasuke van a la dimensión donde Boruto e Ishiki fueron trasladados para luchar. En lo personal me hubiese gustado que el combate fuera en la aldea porque ya es mucha casualidad que los dos combates contra Ishiki hayan sido convenientemente en otra dimensión. O sea, por un lado está bien que hayan sido en otra dimensión para que Naruto y Sasuke pudieran usar todo su poder, pero me hubiese gustado ver destrucción en la aldea. Ahora vamos con el episodio 216 que se titula Sacrificio y que se estrena el 19 de septiembre. En este capítulo llegaremos al lugar de la batalla decisiva entre Naruto, Sasuke y Boruto contra Ishiki. Sin saber en qué dimensión están, Boruto explica que no sabe con certeza cómo funciona, pero que al ver que los Otsutsukis pueden ir a otras dimensiones, pensó que él podía hacer lo mismo con el karma. De hecho Naruto lo regaña por ser tan imprudente. Pero nuestro protagonista, mostrando una vez más la madurez que ha alcanzado, le responde que no soportaría que Ishiki destruyera Konoha. O peor aún, que Momoshiki tomara su cuerpo otra vez y causara más daño. Mientras ellos hablan, Ishiki pasa a la acción tomando los desprevenidos y toma a Boruto del cuello. Sosteniéndolo en el aire, observa detenidamente a Boruto y le dice, Boruto Uzumaki, el receptáculo de Momoshiki. Ahora que lo veo, el proceso de tu karma va en un 70, no, en un 80%. Y antes de que intentase cualquier cosa, Sasuke haciendo uso de su Amenote Jikara, intercambia lugares con Boruto y procede a atacar a Ishiki con su Chidori. Pero pues ya sabemos que esos ataques no funcionan con Ishiki. Acto seguido, el Otsutsuki le asesta una patada en las costillas y lo arroja contra el piso, dejándolo por ese momento fuera de combate. Al ver que la situación se complicó en un abrir y cerrar de ojos, Naruto le exige a Boruto que huya antes de que le pase algo. Sin embargo, Ishiki le dice a Boruto que no esperaba que lo llevara a una dimensión desconocida. Y afirma que podría regresar a la aldea para seguir buscando a Kawaki, pero que en lugar de eso, acabará con ellos. Porque si los elimina, los aldeanos y mandos de Konoha le entregarán a Kawaki obedientemente. Regresando a la aldea, Kawaki tiene unos sueños sobre Jigen y el karma, por lo que despierta todo confundido y alterado. Al verlo así, Amado le dice que se tranquilice porque está a salvo, y le platica que Naruto, Sasuke y Boruto están luchando contra Ishiki en otra dimensión. Kawaki se mira a la palma y se da cuenta que su karma ha desaparecido. Además, no cree que pueden hacerle frente a un monstruo que es incluso peor que Jigen, a lo que Amado le dice que relaje la raja. Que Ishiki tiene sus días contados porque no ha resucitado en una vasija compatible. Volviendo a la dimensión desconocida, veremos a Naruto tratando de contener los ataques de Ishiki con ayuda de sus clones. Unos cuantos momentos después, se unirá Sasuke a la batalla ya recuperado de su primer ataque. Para Ishiki, Sasuke siempre ha sido el más problemático por su Rinnegan, así que le da una paliza y cuando está a punto de quitarle la vida con su propia katana, Boruto lo salva y se burla de Ishiki diciendo. ¿Qué pasa? Pudiste acabar conmigo y con mi maestro, pero dudaste en el último segundo. Ah, ya sé, me necesitas y por eso no puedes hacerme daño. ¿O me equivoco? Ahora sigue el episodio 217 que se titula Resolución y se estrena el 26 de septiembre. Después de haber salvado a su maestro, Boruto tras ver la actitud y duda en Ishiki, estará más que convencido de que él no puede hacerle nada. Aquí explicarán que cuando los Otsutsukis llegan a un planeta, uno de ellos es devorado por el 10 colas para que crezca un árbol divino, que absorba toda la energía del planeta y de un fruto. Y es por eso que los Otsutsukis usan el karma para regresar a la vida. Entonces el plan de Ishiki es que el 10 colas se coma a Boruto. Regresando al combate, Ishiki admite que no puede eliminarlo, pero que eso no significa que no pueda hacerle daño y aunque Boruto amenazó con hacerse daño, Ishiki se acerca a él. Deja inconsciente a Sasuke con una increíble patada y a Boruto le rompe la muñeca, dejando así a ambos fuera de combate. Tras recuperarse y haber quedado atrás, Naruto llama a Kurama mientras corre hacia Ishiki para preguntarle qué pueden hacer. En ese momento, el 9 colas le pregunta a Naruto qué es lo que planea hacer contra un oponente como ese Otsutsuki, a lo que responderá que no tiene idea de qué hacer, pero que ante todo, él es el Hokage y que no le importará dar su vida por el bienestar de la aldea y de sus habitantes. Es entonces que Kurama, un poco irritado por la falta de planes en Naruto, menciona que hay una opción que podría hacerles de utilidad, pero que era una idea de último recurso. Nuestro Hokage le reclama el por qué no lo había mencionado antes y el zorro le responde que si usan ese recurso tendrán que pagar con sus vidas. Dicho esto, le deja a Naruto la decisión final. Es entonces que se nos abrirá paso para ver el modo Varyon de Naruto. Finalmente, hablaremos del episodio 218, Compañero, que se estrenará el 3 de octubre. Para este episodio, Kawaki también estará involucrado en el combate, ya que Ishiki lo trajo a través del chakra del brazo sintético que Naruto le dio. Entonces, gracias a todos, al final Ishiki no logra ponerle el karma a Kawaki y desaparece, ya que su tiempo de vida fue acortado porque una de las habilidades del modo Varyon es reducir la esperanza de vida. Lo más sorprendente es que nuestros héroes no tuvieron tiempo de relajarse porque Momoshiki se apoderó de Boruto y atacó a Sasuke con un kunai destruyendo su Rinnegan. Momoshiki se muestra contento comentando que era la segunda vez que florecía de esa manera. Recordando la promesa de que juntos detendrían a Jigen, Kawaki comienza a insultar a Boruto por dejarse dominar y le exige que vuelva en sí. Sin embargo, es inútil porque la conciencia de Boruto está bajo el control de Momoshiki. Desesperado por sus vanos intentos, Kawaki procede a atacar a Momoshiki, al cual no le lleva mucho esfuerzo esquivar sus ataques. En uno de sus ataques, Kawaki es herido por la espalda y Momoshiki admite que podría usar su cuerpo para dárselo como alimento al 10 colas. Inmediatamente después, Sasuke aún herido acude en su ayuda. Mientras estos combaten, Naruto, incapacitado para moverse, observa a lo lejos la pelea entre sus dos hijos lleno de frustración, ya que el cuerpo le pesaba demasiado por haber usado el modo Varyon y no podía moverse. Una vez caído en la inconsciencia, Naruto se encuentra con su amigo Kurama para tener su última conversación. En ese momento, Naruto pensaba que tanto él como Kurama no regresarían. Pero Kurama le confiesa que el único que debe pagar el precio por usar el modo Varyon es él y no Naruto, y es aquí donde Kurama se despide de Naruto para siempre. Ya el episodio 219 que se estrena el 10 de octubre se titula Regreso. Aquí Naruto y compañía regresan a Konoha después de lidiar con Momoshiki. Desafortunadamente, el único que no regresó fue Kurama. Esperemos que en el anime sí le den importancia a su sacrificio porque en el manga ni siquiera lo han mencionado y eso es una falta de respeto. Si la información les ha gustado, nos ayudan mucho con un me gusta. También pueden visitar nuestro otro canal Mangakanowaka donde subimos videos sobre otros animes. El enlace estará en la descripción.